Indonesia recibió este domingo el primer cargamento de la vacuna china contra la COVID-19. Se trata de un cargamento con 1,2 millones de dosis de la vacuna fabricada por la farmacéutica china Sinovac, así lo afirmó el presidente indonesio Yoko Widodo. Indonesia, el país del sudeste asiático con más infectados y víctimas mortales por el nuevo coronavirus, se prepara para un programa de inocuación masiva y recibirá un segundo cargamento de 1,8 millones de dosis en enero. Widodo también indicó que este mes esperan recibir la materia prima para poder producir unas 15 millones de dosis de la vacuna en los laboratorios de la nación asiática, el cuarto país más poblado del mundo con más de 267 millones de habitantes. El suministro de la vacuna, que será aplicada primero a trabajadores sanitarios y población de alto riesgo, debe recibir todavía la aprobación de la Agencia Gubernamental de Control Sanitario. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.